Antes de empezar les quiero pedir que por favor se suscriban y que activen la campanita y que den me gusta al video porque más del 60% de la gente que den los videos no está suscrita y activando la campanita YouTube le va a estar avisando cada vez que suba un video así que si están interesados por favor suscríbanse, activen la campanita y den me gusta al video muchas gracias Bueno, empezando un poco con el tema, a ver hoy Olimpia juega contra el FLA por la vuelta de la Copa Libertadores a las 18.15 en el Estadio Manega Rincha A ver, Olimpia viene de un robo, hay que ser sinceros, fue un robo a mano armada en la ida en su propia casa pasó de todo y siempre a favor del equipo contrario que yo no estoy diciendo nada que el otro equipo sea el tramposo sino por un horrible, horripilante arbitraje que ese día obtuvo Olimpia y bueno, no se puede hacer más sinceramente yo creo que es imposible pasar a la semifinal pero siempre hay también acá el la puntadita que te dice en tu corazón que sí, porque sos olimpista y que sí, que se puede, así, estamos bien hasta el momento también hay mucha gente ilusionada porque Flamengo está con bajas, creo que tiene varias bajas por COVID el otro día había salido, el día siguiente del partido de Olimpia contra Flamengo de la ida había dado positivo un jugador de Flamengo eso a mí me parece muy raro que sea justo al día siguiente, no sé yo si es que habrá jugado ya no sé qué pasó ahí, ahora vamos a hablar bueno, partido muy complicado como siempre Flamengo un rival muy duro, el otro día me parece que le pasamos por arriba hasta que ocurrió esa desnaturalización del partido, digamos y bueno, para mí que le pasamos por arriba obviamente no tenemos mejor calidad que Flamengo nunca vas a tener mejor calidad que un equipo brasileño Olimpia nunca tuvo más calidad que un brasileño o un argentino y sin embargo igual ganó en Argentina, en Brasil y bueno, se merece Olimpia, yo creo que se merece pasar pero sinceramente veo muy difícil por el tema arbitral y por el tema de la visita a Brasil y más porque el equipo está también con sus bajas ya de defensa y también se fue Isidro Pita y bueno, no está Ale Silva no está, bueno, no estamos muy bien que digamos económicamente tampoco hoy un ex dirigente prometió que si Olimpia pasa semifinales a cada jugador dos mil dólares a cada uno dos mil dólares a cada uno así que vamos a ver, esperamos motivación extra también por la gente, por eso y bueno me parece que hoy Olimpia va a proponer un equipo con lo que tiene ya así que vamos a ver el probable once de Olimpia sería con en el arco va a estar Alfredo Aguilar como siempre lateral derecho va a estar Otávaro porque no está disponible Víctor Salazar, ya saben por qué los centrales Saúl Salcedo va a estar acompañando a Mateo Gamarra Mateo Gamarra que es un jugador que casi no tuvo minutos y bueno, hoy tiene minutos obligadamente por el lateral izquierdo como siempre el mejor lateral izquierdo del fútbol paraguayo Tito Torres también en el medio lo mismo Ojeda con Richard Ortiz esta vez por la derecha es muy probable que juegue Ramón Sosa y por la izquierda de Luis González y los dos delanteros serían Recalde y Roque Luis Santa Cruz Cantero esta es la última temporada de Roque me encantaría que despedirle dignamente a Roque veo muy complicado no sé yo pero algo tenemos que hacer para que este muchacho se vaya con una sonrisa del club Olimpia que se acuerde toda su vida de que jugó en este equipazo y bueno sinceramente ya y como dije muchas veces ya veo muy complicado el partido pero bueno le estoy a la gente tampoco que no pierda la esperanza porque Olimpia ha hecho cosas muy buenas y también ha llegado a finales con tantas bajas y con tantos problemas económicos y yo digo que se puede y bueno dejen su me gusta comparten el video si les gusta ya está eso es todo mucha suerte gente y vamos a ver qué pasa también voy a estar haciendo un video ya para el partido esportivo luqueño de la semana que viene y